Música 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 Que chulada de animal De que no sé cuánto cuesta Por estar mirando al cuacón Y atención puse a la fiesta El picote es de Don Chuy Y espero que no se ofenda Pero duro que lo venda Música A todo le hicieron lucha De comprarlo y se negaba Nunca había visto un caballo Que tan fino se plantara Decía Don Chuy no lo compra Ni con dinero ni nada Ni con cien llegó a descargar Música Nomás con ver el caballo La mirada se congela No había tordillo más Dino de españoles de alta escuela Si tienen duda de eso Pregúntenle a Beto Peña Cómo le fue en Compostela Y puro cuarto de Villaviello Y puro cuarto de Villaviello Jajajaj Música Música